Un aspirante a policía recibió golpes en la Academia Coronel Oviedo. Eber, muy buenos días. Eber Venegas, móvil, ex-fricubierta. Adelante, Eber. Buen día, Mabel. Y lamentablemente tenemos que hablar de este caso del cadete, aspirante a Policía Nacional, Hugo Domínguez, quien fue descuereado en palabras de la policía el pasado 23 de septiembre y que tras un desmayo fue hospitalizado. Esta semana hablaban incluso de muerte cerebral. Sin embargo, según el doctor David Torales, director médico del hospital Rigoberto Caballero, aún hay esperanzas de que él se recupere. Pero vamos a consultarle cuál es el estado de salud, la evolución y, bueno, ¿en qué tiempo podría recuperarse de darse así este cadete, Hugo Domínguez? Doctor, muy buenos días. Buenos días, sí. Estamos cursando 21 días del ingreso de este paciente. Continúa él, al día de hoy, en estado de coma. Si bien es cierto, con respecto al ingreso, en el cual estaba bastante complicada su situación, con varios órganos afectados, ahora se fueron resolviendo esos problemas que él tuvo, pero continuamos con el estado de depresión, del estado neurológico. Todavía no se despierta, está inconsciente, en coma. Y, bueno, ese es el estado actual. Si bien es cierto, ya está respirando espontáneamente, tiene algunos que otros reflejos. Todavía estamos en esa situación bastante complicada, debido al daño que él sufrió, probablemente por el tema de haber estado tanto tiempo en paro. Justamente, doctor, hablaban de un desmayo nada más. ¿No fue así? ¿Tuvo paro cardiorespiratorio? Sí, él tuvo un paro, fue certificado, ese es el momento del ingreso en el hospital de Santa Rosa. Se hicieron maniobras de reanimación, aproximadamente 40 minutos, de los cuales se puede decir que tuvimos éxito, y posteriormente fue trasladado. Una vez estabilizado, después de dos o tres horas de estar en el hospital, él fue trasladado aquí, ingresamos ese día a la noche, y ya estaba en terapia desde entonces. Estaba con un cuadro de neumonía, evidentemente, por los datos, ¿verdad? Después también vimos que tenía falla cardíaca y también un fallo renal, con el estado de depresión del aparato neurológico. Se fueron resolviendo esos cuadros, la neumonía fue controlada, el ritmo cardíaco, el corazón está funcionando bien, la presión está manteniendo prácticamente ya sin ningún tipo de medicamentos. La función renal también ya fue restaurada, y ahora estamos en el como secuela ya de la hipoxia severa y prolongada que tuvo el cerebro, que está costando que él vuelva a despertarse. Doctor, con ese cuadro de neumonía, ¿el joven no tendría que haber sido sometido a esfuerzos físicos? No, realmente tenemos que reconocer que no, ¿verdad? El cuadro de neumonía, un cuadro de infección respiratoria, es realmente, yo creo que no va a ser nada extraño para todos, de que tenemos que reposar. Cualquier cuadro respiratorio siempre exige el reposo, el tratamiento adecuado, oportuno, rápido, y más todavía el estado que se encontró, ese pulmón o esos pulmones, sí deberían haber recibido asistencia, ustedes saben, conforme a la complejidad, eso incluso necesita reposo sí o sí, conforme sea más complicado, incluso internaciones, ¿verdad? O sea, sí o sí tenían algún tipo de tratamiento específico, que debía haber sido agresivo en ese momento. ¿Esa neumonía no fue detectada o el joven tuvo algún tipo de control desde días anteriores a la práctica? Para nosotros fue realmente un gran desafío y una gran incógnita, porque era un paciente que era saludable, pasó todos los controles, todos los exámenes médicos para el ingreso, por ejemplo, y estaba desarrollando su vida bastante normal y conforme también, fue difícil construir una historia, siempre se pensaban en malformaciones y compañías que podían haber estado acompañando, pero como se recuperó el cuerpo, nosotros estamos viendo que realmente era bastante saludable el muchacho. Pero una infección, y eso nos llama mucho la atención, porque ustedes saben lo que es un cuadro neumónico, significa mucha sintomatología, muchos signos, hay mucho decaimiento, hay fiebre, hay astenia, etc. Hay mucha tos, etc. O sea, ustedes saben lo que es un cuadro, realmente es difícil continuar la vida normal. Por último, doctor, ¿en cuánto tiempo podría recuperarse el joven? Si no sabemos eso, yo creo que tenemos que, vemos gente que a los seis meses recupera mucho, gente que tiene accidentes vasculares cerebrales, por ejemplo, en uno o dos años con fisioterapia recupera. Tenemos que ver el estado final de él, cuánto y en qué grado ha repercutido en su estado general y si su función es compleja. Gracias por su tiempo. Gracias, órdenes. Parte de lo que señala el doctor David Torales, director médico del hospital Rigoberto Caballero, sobre el estado de salud del joven Hugo Domínguez, aspirante a la Policía Nacional, quien está internado desde el pasado 23 de septiembre, y bueno, con cuadro reservado atendiendo que está sedado el joven Mabel y colegas.